Invocando pues el nombre de Dios, empecemos nuestra reflexión ¿Cómo se forma un verdadero discípulo? La pregunta que tenemos hoy es ¿Cómo se forma un verdadero discípulo? Bueno, observemos que los discípulos que tenía Jesús, particularmente los doce, los doce apóstoles Observemos que eran personas muy diferentes y sin embargo tenían un solo maestro Yo creo que Jesús quiso que sus discípulos fueran así, muy diferentes Porque Él mismo aclara en el Evangelio según San Juan, capítulo 15 Dice, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes Eso quiere decir que si son distintos, si son tan diversos, esa tiene que ser una decisión de Jesucristo Eso fue algo que Cristo quiso Y yo quiero empezar precisamente por ahí, por la diversidad Quiero recordarles un poco en qué sentido y de qué manera eran diversos estos apóstoles Entre ellos, había uno por lo menos, que era bastante preparado en la Sagrada Escritura Se llamaba Natanael, también conocido como Bartolomé, el apóstol Bartolomé Era muy preparado en la Sagrada Escritura El Evangelio según San Juan nos dice en el capítulo primero Que Felipe llevó la noticia del Mesías a Natanael Y le dijo, hemos encontrado al Mesías Y Natanael respondió con escepticismo De Nazaret, si podrá venir algo bueno de Nazaret Pero de todas maneras fue a conocer a Jesús Y Jesús le dijo Antes de que Felipe te hablara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi Resulta que los maestros, los rabinos, en el tiempo de Cristo No tenían salones de clase No tenían academias Ellos enseñaban debajo de árboles, sobre todo de la higuera, que es tan frondosa O sea que Natanael era una persona que tenía mucho conocimiento de la Sagrada Escritura Tenía que saber leer y escribir, por supuesto Y sabemos que la preparación de los escribas en aquella época Era de muchos años Antes de poder enseñar a otros Un rabino tenía que prepararse muchísimos años En el mismo Evangelio de Juan Algunas autoridades judías pretenden descalificar a Jesucristo Diciéndole No tienes ni 40 años ¿Por qué dan esa cifra? Porque en la costumbre de la época Una persona tenía que haber estudiado por lo menos hasta los 40 años Para empezar a enseñar O sea que la preparación de Natanael era muy grande Era muy fuerte Y sin embargo En el mismo grupo de los discípulos Sabemos que había cuatro pescadores Cuatro humildes pescadores de Galilea Que son parejas de hermanos Pedro era hermano de Andrés Y Juan era hermano de Santiago el Mayor O sea que en el mismo grupo de los apóstoles Había gente tan humilde y tan sencilla Como estos pescadores Pero también había gente Tan preparada y con tantos estudios Como un doctor de la ley que era Natanael Si ves la diversidad Si hablamos del punto de vista político Observemos que Jesús llama para que sea apóstol suyo A un hombre llamado Mateo Y ustedes recuerdan que Mateo Era un cobrador de impuestos ¿Eso qué quiere decir? Que era de los que había colaborado con el Imperio Romano Vamos a llamarlo un colaboracionista Había ayudado al Imperio Romano Ese era Mateo Vamos a decir que esa es la derecha Pero de la izquierda política también había gente Porque resulta que Jesús También tuvo en su grupo por lo menos a dos que eran de izquierda Uno llamado Simón Apellidado el Celota o el Celotes Porque En el tiempo de Jesús había un grupo político que eran los Celotas Que eran como guerrilleros Y que a toda costa Querían expulsar a los romanos Con la estrategia favorita de seguir el camino De otros luchadores Por allá de unos dos siglos atrás Que eran los Macabeos En la Biblia tenemos los libros primero y segundo de Macabeos Y la característica de los Macabeos era Haber logrado la expulsión del Imperio Extranjero En el tiempo de los Macabeos el Imperio Que invadió la tierra de los judíos Fue el llamado Imperio Helenístico Entonces Simón el Celota Y Judas Iscariote que era el otro Eran gente que estaba convencida De que había que expulsar a los romanos como fuera Incluyendo las estrategias propias De lo que hoy conocemos como guerra de guerrillas O sea que en el grupo de Jesús Había guerrilleros Guerrilleros como Simón el Celota Guerrilleros como Judas Iscariote Pero había también gente Que había trabajado por el Imperio Romano Y que había reunido dinero para el Imperio Y había alimentado al Imperio Romano Como era el caso de Mateo Entonces te das cuenta Que existe de allá De extrema derecha Y de acá De extrema izquierda Y todos ellos Todos ellos caben Dentro del grupo de los discípulos del Señor Todos ellos Fueron recibidos por Cristo Todos ellos fueron llamados por Cristo Extrema derecha, extrema izquierda Los ignorantes Y los estudiados Te doy otro ejemplo Si usted examina los nombres de los apóstoles Ve que hay nombres que eran típicamente judíos Por ejemplo Simón Que era el nombre original de Pedro Es un nombre absolutamente judío Es un nombre Que está tomado Precisamente de una de las doce tribus de Israel Simón Que otro tenía Nombre judío Pues Judas Tanto Judas Tadeo Como Judas Iscariote Tenían nombres típicamente judíos Y esto indica Familias Con una convicción muy profunda De su pertenencia al pueblo de Dios Y seguramente con un cierto nacionalismo Entonces había nacionalistas Dos de los apóstoles se llamaban Jacob Los dos Jacobos Eso no se nota tanto en la manera como los católicos nos referimos a los apóstoles Porque resulta que nosotros estamos acostumbrados a utilizar la expresión Santiago Pero resulta que el nombre Santiago Es una abreviatura De San Jacob San Jacob San Jacobo Si tú miras la Biblia griega Si tú miras el texto original de la Biblia Te encuentras Que A este apóstol El hermano de Juan Se le llamaba Jacob O sea Jacobo Si tú miras la Biblia en inglés Ahí donde se habla de los nombres de los apóstoles Por ejemplo en el capítulo tercero de San Marcos Que aparece la lista completa de los apóstoles Si tú miras en inglés Entonces vas a encontrar que Mateo es Matthew Vas a encontrar que Juan es John Vas a encontrar que Simón es Simon Pero vas a encontrar Que el que nosotros llamamos Jacobo Esto Santiago En inglés lo llaman Jacob Jacob ¿Por qué? Porque en griego Esa palabra se escribe Jacob Entonces Llamarse Jacob Era llamarse Jacob Y todos sabemos que Jacob Era el hijo de Isaac Que era el hijo de Abraham O sea que varios de los apóstoles Tenían nombres Que podemos calificar De super judíos Los nombres super judíos eran ¿Cuál? ¿Cuáles? Simón Jacobo O este otro por supuesto Yuda Judas Eran nombres Muy judíos Nombres que indican Una tendencia familiar al nacionalismo Pero en el mismo grupo de Cristo También había un apóstol Que se llamaba Andrés Curioso que el hermano de Pedro Pedro se llamaba Simón originalmente Y resulta que el hermano de Simón Tenía un nombre griego Porque Andrés no es un nombre judío Ni es un nombre hebreo Andrés en griego Se dice Andrés Y Andrés Y Andrés Es un nombre griego Que se deriva del sustantivo Aner Andros Que significa varón O sea que Andrés O sea que Andrés El hermano de Simón Pedro Tenía un nombre griego Eso que quiere decir Pues quiere decir que también había apóstoles Que habían recibido esos nombres Propios del extranjero Ustedes se acuerdan de otro Que tuviera también nombre así extranjero ¿Quién a quién acierta? ¿Qué otro? Había otro que también tenía nombre extranjero Andrés es uno ¿Cuál sería el otro? ¿Ah? No alcanzo a oír Bartolomé Este es un caso muy interesante Porque resulta que var en hebreo Es la partícula que se utiliza para indicar hijo de Entonces por ejemplo El nombre completo Del jefe de pescadores era Simón Barjoná Ellos indicaban el apellido No como nosotros Sino diciendo hijo de Simón Barjoná Quiere decir Simón el hijo de Joná O el hijo de Juan Ese es el caso de Pedro Entonces ese apóstol que tú mencionas Se llamaba Natanael Bartolomé Bartolomé son en realidad dos palabras O sea Natanael el hijo de Tolomé Y Tolomé es un nombre griego efectivamente Tolomeo Tolomeo el famoso matemático y astrónomo De la cultura griega antigua Entonces Bartolomé Tenía un nombre griego Natanael Bartolomé O Bartolomeo El hijo de Tolomeo Quiere decir que el papá de ese apóstol Tenía un nombre griego Y todavía hay otro ejemplo ¿Quién lo encuentra? Otro apóstol que tenía nombre también así extranjero ¿Quién sería? A ver, a ver, a ver Por aquí tú dices Marcos Pero Marcos es evangelista Si ya viene después De entre los doce apóstoles elegidos por Cristo ¿Quién sería el otro? Que tenía también un nombre extranjero A ver, ¿quién? Eso, Felipe Felipe es un nombre extranjero Felipe en griego se dice Filipos Filipos ¿Y Filipos quién era? Filipos era el nombre del papá de Alejandro Magno Filipos vivió en el siglo IV a.C. Entonces, terminemos esta primera parte ¿Qué es lo que estamos destacando aquí? La notable diversidad de ese grupo Mire, había nombres nacionalistas Super nacionalistas Como decir, Judá Simón Como decir, Jacob Esos eran nombres super nacionalistas Pero había también tendencias extranjeras Como decir, Ptolomeo Como decir, Andrés Como decir, Filipos Había las dos tendencias Había gente políticamente de derecha Que había apoyado toda su vida al imperio romano Al imperio invasor Ejemplo Mateo Pero había también gente Que había peleado toda su vida Contra el imperio romano ¿Ustedes se imaginan cómo serían Esos almuerzos Esas comidas ahí? ¿Ah? Usted toda su vida Ayudando a los romanos Y yo toda mi vida Tratando de acabarlos Esa fue la gente Que juntó Cristo Cristo juntó Gente distinta Incluso casi Podríamos decir Opuesta Unos Eran Muy instruidos Como Natanael Otros creo que A duras penas Sabrían contar Y por ahí reconocer la O Por el puntico Eso era lo que lograban algunos Entonces había gente muy ignorante Y había gente con mucho estudio Cerremos esta primera parte De nuestra enseñanza ¿Qué concluimos aquí? Jesús Llamó Gente Muy diversa Casi podríamos decir Opuesta Gente muy diversa En ese grupo de apóstoles Había De todo Y eso que nos hemos Concentrado únicamente En el grupo De sus inmediatos Colaboradores Es decir El grupo de los doce Porque ustedes saben Que además del grupo De los doce Había muchos otros Que también eran discípulos No eran discípulos Tan cercanos Ni recibieron Los mismos encargos Ni la misma potestad De parte de Cristo Pero eran también Considerados discípulos ¿Como quiénes? Bueno El evangelista Lucas Nos dice Que Jesús Iba acompañado Por mucha gente Y entre esa mucha gente Muchas mujeres Ahí entran las mujeres Entre las mujeres Estaba María Magdalena Estaba una mujer Llamada Susana Y había otras Que estaban en ese grupo Y todavía podemos Y debemos contar Entre los discípulos De Cristo A personas Que pertenecían Al grupo De los fariseos Que pertenecían Al Sanedrín Tuvo Jesús Algún amigo En el Sanedrín El Sanedrín Era como el Senado ¿No? El Senado De esa época Tuvo Jesús Algún amigo En el Sanedrín A ver quién se acuerda Porque si lo tuvo Gana un premio El que se acuerde ¿Cuál? Saqueo no José de Arimatea Tampoco Pero José de Arimatea Es interesante Porque era una especie De laico Podríamos decir José de Arimatea Pertenece al grupo De los laicos Que eran discípulos De Cristo Pero no están tan lejos Nicodemo 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 Él sí era Del Sanedrín Y por qué sabemos Que Nicodemo Se hizo discípulo De Cristo Nicodemo aparece En el capítulo Tercero de San Juan Aparece en una conversación Con Cristo Nicodemo Tuvo un proceso Muy bonito De conversión A mí me gusta La historia de Nicodemo Porque cuando Nicodemo Habló por primera vez Con Cristo Nicodemo Nicodemo llegó Con toda una diplomacia Esa diplomacia Que a veces Tienen los académicos Ese discurso Que le echa Nicodemo A Jesús Cuando le va a empezar A hablar Sabemos Que tú vienes De parte de Dios Porque nadie puede hacer Las obras Que tú haces Si Dios No lo ha enviado Y empieza pues Con toda esa elegancia Con toda esa diplomacia Jesús es bien directo Es casi rudo Mire el que no nazca De nuevo No puede ver El reino de Dios Es muy bonito El contraste En el capítulo Tercero de San Juan Entre toda la diplomacia Y las convoluciones De Nicodemo Y el lenguaje directo Repito Casi rudo De Cristo Y Jesús le insiste Hay que nacer de nuevo Y el que no nazca De nuevo Del agua Y del espíritu No va a ver El reino de Dios Y entonces Nicodemo Con su elegancia Y con esa ironía Que a veces Tienen los académicos Dice Pero podrá acaso Una persona Ya mayor Entrar de nuevo En el vientre De su madre Y volver a nacer Y la manera Como le habla Jesús siempre es así Directo al pecho Y le dice Pero si tú eres Maestro de Israel Y no entiendes Estas cosas hermano Él era escriba Él pertenecía Al grupo De los fariseos Él era Del Sanedrín Nicodemo Y por qué sabemos Que se convirtió Y por qué sabemos Que acabó Siendo discípulo Ah Porque cuando llega La pasión de Cristo De los poquitos Que no dieron El voto Por la crucifixión Fue Nicodemo Nicodemo Defendió a Cristo Frente al Sanedrín Su defensa No resultó En nada Porque claro El juicio Que le hicieron A Cristo Fue como una pantomima Pero Nicodemo Se convirtió Bueno Entonces Que concluimos De todo esto Que Cristo Incluso En su grupo Más cercano De discípulos Es decir En los doce Quiso que hubiera Una Impresionante Variedad Y esto Tiene que ser Ley Para la iglesia Y esto Tiene que ser Ley Para nosotros Es decir Cristo Nos enseña Desde el principio La diferencia Entre dos palabras Entre la palabra Unidad Y la palabra Uniformidad Cristo Quiere que haya Unidad El hermano Querido Que dirigió La oración Nos recordaba El capítulo Diecisiete De San Juan Como Jesús Llama a la unidad Y ora Por la unidad Para que el mundo Crea Bellísimo Cristo Quiere la unidad Pero Cristo No quiere Necesariamente La uniformidad Hay una expresión Muy bonita Que tiene Santo Tomás De Aquino Cuando se refiere A la diversidad De las obras De Dios En la creación Esto es lo que nos dice Santo Tomás De Aquino Nos dice Estas palabras Puesto que La grandeza De la majestad Divina No puede Quedar Plenamente Representada Con una sola Criatura Quiso Dios Al hacer La creación Que hubiera Multitud De criaturas De modo De modo Que esa Multiplicidad Expresara Mejor La riqueza Interior Del misterio Divino O sea Que Dios Creador Ha querido Esa Multiplicación De criaturas Uno se pone A pensar Con todo Respeto Uno se pone A pensar Bueno Pero Dios Para que Necesitaba Que hubiera Trescientas mil Especies De cucarrones Por ahí Con que hubiera Habido dos O tres Más que Suficiente Porque Dios Quería Que hubiera Doscientas Quince mil Especies De mosquitos Si yo no Quiero Ni uno Y así Con todo Con todo En los mares Los estudiosos De los océanos Coinciden En decir Que probablemente Todavía no conoce La humanidad Ni el Diez por ciento De las especies Vivas Que hay en los océanos Es decir Calcula La riqueza Los inmensos Y maravillosos Misterios Que nos aguardan Debajo De nuestros pies En las aguas Del océano En el aire Que respiramos En el agua Que tomamos Santo Tomás Dice Dios ha querido Esa diversidad Porque en la La diversidad Se refleja Mejor La múltiple La inagotable Riqueza Del misterio Que es Dios Mismo En un tono Parecido Nos habla El apóstol San Pablo Ya refiriéndose No al misterio De la creación Sino al misterio De la redención Y la vida nueva En Cristo Primera Corintios Capítulo 10 Que nos dice El apóstol San Pablo Que nosotros Somos miembros Del cuerpo Del cuerpo De Cristo Y nos dice San Pablo Que somos distintos Así de distinto Como es un ojo De un pie Así de distinto Como es una oreja De una mano Así de distinto Podríamos decir Nosotros Como es el páncreas Del cerebro O como es el intestino Comparado con el corazón Distintos Somos distintos Pero esa distinción Y esa diversidad Es voluntad de Dios ¿Por qué? Porque según Santo Tomás de Aquino La uniformidad No podría reflejar De la misma manera La riqueza interior Del Dios creador Y si aplicamos esto Al misterio de la redención No podría reflejar De la mejor manera Todo lo que es Dios Y todo lo que Dios hace En cada uno de nosotros Eso quiere decir Que yo tengo que esperar Que en la iglesia Haya siempre Una primavera De dones diversos Los dones Que tú tienes No son los míos El camino Por el que Dios Te ha llamado No es el mismo mío Las obras Que tú puedes realizar No son las mismas mías En esa diversidad Ya bien presentada Ya bien representada Por el grupo de los doce En esa diversidad Habla La hermosura Y la maravilla De Dios Y bueno Ahí termina Esa parte Esa parte Esencial De nuestra reflexión La diversidad La ha querido Dios ¿Por qué la ha querido? Porque ninguno De nosotros Puede reflejar En plenitud Lo que significa El querer De Dios Y lo que significa El amor De Dios Eso no lo puede Reflejar ninguno De nosotros Ninguno Sobre todo Hay algo muy importante Que quiero destacar aquí Y esta es la segunda parte ¿Cuáles son Los dos principales Caminos Que Dios sigue? Los dos principales Caminos Que Dios sigue Llamando a su gente A lo largo de los siglos Esos dos caminos Están bien representados Por una santa Muy hermosa Ecuatoriana Ella Llamada Santa Mariana De Jesús Los dos caminos Se llaman Inocencia Y penitencia Los dos grandes Caminos Podríamos decir Las dos grandes Vertientes Del amor De Dios Son O mejor dicho De la transformación Que el amor de Dios Trae a las vidas Humanas Los dos grandes Caminos ¿Cuáles son? Inocencia Y penitencia Inocencia ¿Qué es? Inocencia Es la condición De aquel Que no ha sido Lastimado Por las heridas Del pecado Esa es la inocencia La inocencia Tiene un atractivo Particular En nuestro corazón La inocencia Nos atrae La inocencia Nos conmueve La inocencia Nos alegra La inocencia Es el encanto Que tienen Particularmente Los bebés Incluso Lo reflejamos En los animalitos Pequeños ¿Por qué Se han dado cuenta Ustedes Que los animalitos Pequeños Casi todos Nos parecen Simpáticos Nos parecen Como dicen En inglés Cute It's so cute Es que Se ve tan Tierno Cuando uno mira Es que casi Todas las criaturas Son bonitas Menos los sapos Eso sí Pero Bueno A la mamá sapo Si le parece bonito Su hijo Porque las mamás Son así Pero Casi todos Los animalitos Pequeños Uno mira El ratoncito Uno mira Los leoncitos Como se ven De tiernos En cambio Uno mira Un león viejo Y lo que tiene Es como una cara De asesino Amargado Eso es difícil Encontrar un león Con buena cara Por ahí Simba Y Y los del rey león Pero Pero los leones De verdad Mire usted Fotos de leones De verdad Y tienen una cara Como de dolor De estómago Una cara así Como el que Mejor no se meta Conmigo La inocencia La inocencia Cautiva Nuestro corazón Porque la inocencia Habla de vida nueva Vida limpia Habla de pureza La inocencia Trae un eco Aunque sea lejano Del paraíso Y por eso Los bebés Y por eso Las criaturas Pequeñas Nos traen Una sensación De cariño Una sensación De alegría Una sensación Como de Proteger Proteger eso Que está ahí Eso producen Esas criaturitas En nosotros Bueno Pero además De eso Además del camino De la inocencia Hay otro camino Que se llama El de la penitencia El camino De la penitencia Es el camino De los que se han Convertido El camino De la penitencia Es el camino De los que han sido Rescatados De las aguas Cenagosas Del pecado Del mundo Y del demonio El pecado Ha lastimado Las vidas De muchas personas Pero aquellos Que han sido Rescatados También conmueven Nuestro corazón Por ejemplo En estos días En que es todo Un drama De la humanidad Lo que está sucediendo En el mar Mediterráneo Con tantas personas Que tratan De atravesar Esas aguas Para llegar a Europa Cuando uno ve Esas pobres Balsas Que suben Y bajan Con las aguas Balsas Atestadas Mucho más allá De su capacidad Atestadas De gente Y de repente Eso se vuelca Y lo que uno siente Es Sálvenlos Y cuando logran Rescatar Que a veces Rescatan algunos Pero hay muchos Que han muerto Cuando logran Rescatar Esa persona Rescatada La persona Que ha sido Encontrada Nos trae Una alegría Muy grande Algunos de los Que estamos aquí Seguramente Recordamos La historia De unos mineros Se acuerdan Creo que eran 33 mineros Los mineros Que quedaron Atrapados Muchos cientos De metros Bajo tierra Mineros Chilenos Me acuerdo Y yo estoy seguro Que ustedes Si recuerdan Esa noticia Todos los días Miraban el avance De esa noticia Que ya pudieron Contactarlos Que ya les Mandaron agua Que ya les Mandaron un tubo Para que pudieran Respirar Que están Construyendo Una especie De ascensor Para poder Sacarlos Que salió El primero Ay que alegría Oiga ese no es Un tío mío No es un primo Mío No es mi papá No es mi hermano Pero hay algo Profundamente humano Hay una alegría Profunda Que se siente Cuando rescatan Cuando rescatan A uno Entonces Las dos grandes Alegrías Que tiene el corazón Humano Son la alegría Frente a la inocencia Y la alegría Frente a la salvación O la conversión En términos espirituales Y por eso Estas son también Las alegrías Que uno encuentra Cuando Uno conoce Distintas historias Hay santos En los que ha brillado Particularmente La inocencia Un santo Tomás De Aquino Que desde niño Tenía esa mente Como elevada En Dios Que solamente Quería saber Quien es Dios Que guardó Una castidad Como de un ángel Por eso Por eso Y por la manera Como escribió De los santos ángeles Santo Tomás Es llamado Doctor angélico Cuando uno piensa En una rosa De Lima Cuando uno piensa En una Catalina De Siena Que decían los sacerdotes A mi entender Esa mujer Nunca cometió Un solo pecado mortal Son como rosas Son como flores Limpias Que fueron tocadas Únicamente Por el rocío De la mañana Que fueron besadas Por el amor de Dios Y por eso Las personas Que viven Esa pureza Que han conservado Esa pureza Nos dan una alegría Porque en ellas Hay una inocencia Y es Entre otras cosas Es el perfume De la Santísima Virgen Por eso Cuando Juan Diego Se encuentra Con María Que no se le presentó Como niña Sino ya como mujer Crecida Fíjate el lenguaje Que utiliza Juan Diego Ya que tenemos aquí Esta imagen bella De Guadalupe Fíjate el lenguaje Que utiliza Juan Diego Acuérdate que Como le decía La Virgen Mi niña Mi niña Mi muy amada Él la sentía niña Y era una mujer grande Pero él la sentía niña Porque la sentía pura Porque la sentía inocente Porque sentía el aroma El perfume De ese corazón Que no conoció el pecado Entonces la inocencia Tiene un poder muy grande En el corazón humano La inocencia nos conmueve Por la misma razón Maltratar al inocente Torturar al inocente Torturar al inocente Ensañarse contra el inocente Despierta justificadamente En nosotros Ira Que eso es lo que muchos sentimos Por ejemplo Frente al aborto Uno siente ira Frente al aborto Porque uno sabe Que se está condenando A muerte Y una muerte horrorosa A un ser humano Que es pequeñito Pero se lo está matando Y de una manera horrorosa La ira que uno siente Frente al aborto Es proporcional a la alegría Que uno siente Frente a la inocencia Entonces toda una vertiente Del obrar divino Está en el camino De la inocencia Pero hay toda otra vertiente Del amor divino Que va por el camino De la qué? De la penitencia De la conversión Del cambio de vida Así como uno siente Gozo Al encontrar una persona Inocente Como decían De un cierto sacerdote Bella persona Y como tan bueno Tan bueno Decía la gente Es que todavía Le chorrea El agua bautismal Que lindo eso Que elogio tan hermoso Así como la inocencia Nos conmueve Hay otra cosa Que nos conmueve Que es la conversión Cuando uno conoce Por ejemplo La conversión De San Agustín Treinta años Dando vueltas Cayendo en todo tipo De pecados Atormentado Por dudas Y preguntas Pero al fin llegó Al fin llegó Como el hijo pródigo Al fin llegó a casa Se siente una alegría Se siente algo muy bonito Cuando uno piensa En San Pablo Que dice En la primera carta Timoteo Escriba esa cita Para que la lea después Primera carta Timoteo Capítulo primero Ahí cuenta San Pablo Su conversión Y que hermosura Lo que nos dice San Pablo Yo antes fui Blasfemo Y furioso perseguidor Y en la conversión Uno se goza Uno como que Se lleva la mano A la cabeza Y dice De verdad De verdad El que antes Nos perseguía a muerte De verdad Ahora está predicando A Jesús ¿Verdad? Si hermano Si se convirtió Increíble Increíble Que maravilla Oye Esas son Las dos grandes Vertientes Del amor divino La inocencia Y la penitencia Es decir Como hermosamente Lo proclama Una cierta comunidad Religiosa Dios A unos Los salva Levantándolos Esos son Los de la penitencia A otros Los salva No dejándolos Caer Esos son Los de la inocencia Esos son Los dos caminos La inocencia Y la penitencia Dios a veces Nos lleva Por el camino De la inocencia Hay personas Que las lleva Por el camino De la inocencia Así llevó Por ejemplo Un San Luis Gonzaga Así parece Que llevó Al Padre Pío Que hermoso El Padre Pío De Pietrelchina Se acuerdan No Sacerdote estigmatizado El Padre Pío Capuchino A otros Los llevó Por camino De conversión Como a San Francisco De Asís Como a San Agustín De Hipona Como a San Ignacio De Loyola Pero ahora Le tengo Una noticia Que nosotros Sepamos La persona Realmente Realmente Inocente Que uno pueda decir Inocente De toda inocencia Es la señora La inmaculada En ella aparece Toda la inocencia Porque el pecado No pudo Contra ella Ni en la inmaculada Concepción Ni durante su vida Porque vivió Sin pecado Ni al final De su vida En su muerte Porque fue asunta A los cielos O sea que En María Santísima La victoria De Dios Es perfecta Perfecta Desde el comienzo Hasta el final Ella es la imagen Misma de la inocencia Inocencia Que según Algunos doctores Supera A la pureza Misma De los ángeles Esa es María Santísima Eso que quiere decir Que parece Que después De María Todos los demás Lo que tenemos Es un mix Tenemos un mix Que quiere decir Eso Que en tu vida Hay áreas De inocencia Y en tu vida Hay áreas De penitencia Y el mix Entre inocencia Y penitencia Es el que hace Que haya Determinadas Espiritualidades Con un énfasis En una cosa O con un énfasis En otra cosa Me explico Considere usted Por ejemplo El caso De San Agustín Dijimos Que San Agustín Es uno De los ejemplos Más notables En la historia De la iglesia De lo que significa Una conversión Es decir Lo que brilla Ahí es la penitencia Lo que brilla Ahí es El dolor Por el pecado Cometido Y San Agustín Lo dice En su obra Más conocida Que se llama Las confesiones En esa obra Que yo creo Que el que no la haya leído Por favor Leala Se llama Confesiones O las confesiones De San Agustín Se consigue Incluso gratis Por internet En esa obra San Agustín Cuenta su propia Conversión Y de Y de ese libro Proviene esta cita Que me parece Tan hermosa Muy conocida Y de citarla Tantas veces Me la he aprendido De memoria Dice San Agustín De esta manera Expresando Expresando el dolor De haber ofendido A Dios El dolor De haberle dado La espalda a Dios Tanto tiempo Tarde Te amé Tarde Te amé Y a Dios Lo llama Hermosura Tarde Te amé Hermosura Tan antigua Y tan nueva Tarde Te amé Y añade Tú estabas Dentro de mí Y yo estaba Afuera Mire como hablan Los santos Y este es un santo Que es filósofo Y que es genio Tú estabas Dentro de mí Y yo afuera Y deforme Como era Me abalanzaba Sobre aquellas Cosas Que sin ti No existirían Esas son las palabras De San Agustín Doliéndose Por eso hablamos De penitencia Porque el que se convierte Siempre tiene Si es verdadera conversión Siempre tiene Una experiencia Fuerte de dolor Pero es dolor De amor En el lenguaje De la renovación Carismática Eso se le llama Quebrantamiento A veces Tiene un quebrantamiento A veces la gente Está en el retiro Espiritual Y se empieza A hablar Del amor De Dios Dios te amó Desde siempre Dios te ha estado Esperando Desde siempre Y de repente La gente Empieza a llorar Empieza a llorar ¿Por qué? Porque dice Lo de San Agustín ¿Cuánto me he demorado? ¿Por qué me demoré Tanto? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba Perdiendo el tiempo? ¿Por qué no venía Donde Dios? Si Él es mi Padre ¿Por qué tardé tanto? Ese es el dolor Ese dolor De amor Se llama En teología Contrición Ese es el nombre Que tiene Contrición 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 es el nombre Del dolor De amor Por haber pecado Me duele Lo que le hice a Dios Me duele Haberlo hecho O esperar tanto Me duele La ingratitud Me duele El tiempo perdido Que ya no podré Recuperar jamás Treinta años De mi vida Perdí Dice San Agustín Eso se llama Contrición En la renovación Carismática Se habla de Quebrantamiento En algunos lugares Es penitencia Penitencia Que me impone No desde fuera Penitencia Que me impone Mi propia conciencia Porque me avergüenzo De lo que he sido Pero no me avergüenzo Con desesperación Sino me avergüenzo Mientras me arrojo Con confianza En los brazos De mi Padre Dios Me arrojo Con confianza Y le digo En ti está puesta Toda mi esperanza Eso se llama Contrición Ese es ese Arrepentimiento Dulce Que no lleva A la desesperación Sino que lleva A la confianza En la divina misericordia Ahí termina La segunda parte Son 17 partes Entonces pues ahí vamos Poco a poco En la primera parte Que fue lo que vimos La diversidad Se ve que Cristo Quiso Discípulos diversos Y veíamos Que eso tiene un origen En el designio divino Porque la multiplicidad De caminos De la divina gracia Es un canto A la divina misericordia A las muchas Muchas formas Del divino amor Que nos busca Que nos persigue Como dice Como dice El apóstol San Pablo Dice San Pablo Que Se esfuerza En alcanzar a Cristo Habiendo sido Alcanzado por Cristo Esa fue la primera parte La segunda parte ¿Cuál fue? Los dos grandes caminos Inocencia Y penitencia ¿Para qué? Para descubrir Algo muy importante Y es que Todos nosotros Tenemos Algo de inocencia Y todos nosotros Tenemos mucho De que arrepentirnos Entonces Ahora pasamos A la tercera parte La tercera parte ¿Cuál es? Si tú haces De tu inocencia Soberbia O si tú haces De tu pecado Pretexto Estás negándote Al amor de Dios Todos nosotros Tenemos un mix Una mezcla De inocencia Y penitencia Porque hay pecados Que no hemos cometido Es difícil Que una sola persona Cometa todos los pecados Porque por ejemplo No se puede ser Tramposo y bruto Al mismo tiempo O sea que No es tan fácil Cometer todos los pecados Santo Tomás También enseña eso Que no es tan fácil Cometer todos los pecados Y por eso Aunque existe un bien supremo Que se llama Dios No existe un mal Que sea Resumen de todos los males Porque resulta Que los males Son contradictorios Unos con otros Como se nota En ese grasejo Que lo he repetido Muchas veces Una cosa es ser tramposo Otra cosa es ser bruto Pero es muy difícil Pero es muy difícil Ser tramposo y bruto A la vez Porque no funciona Entonces Todos tenemos un mix Todos tenemos una mezcla Una mezcla De inocencia Y penitencia Hay áreas De nuestra vida Que están en inocencia Y hay áreas De nuestra vida Que están en penitencia O pidiendo penitencia Esta es una enseñanza Muy interesante Porque esto significa Que como tú eres una mezcla Y yo también Como tú eres una mezcla De inocencia Y penitencia Tú tienes que saber Qué tienes que hacer Con tu parte de inocencia Y qué tienes que hacer Con tu parte de penitencia Y para decirte Cómo debes tratar Tus áreas de inocencia Y para decirte Cómo debes tratar Tus áreas de penitencia Empiezo por decirte El caso opuesto Es decir Lo que no hay que hacer El peligro Con la inocencia Es que uno se vuelva Orgulloso El peligro Con la inocencia Es que uno se vuelva Soberbio El peligro Con la inocencia Es que uno se erija En juez Implacable De los demás Los que han caído En ese Los que han caído En ese pecado Por ejemplo La persona Que ha sido honrada Toda una vida Y que trata Con desprecio Y con ira Incontenible A los ladrones Por supuesto Que robar No es una virtud Pero usted está seguro De que entiende El drama Que viven tantas personas Cuando roban Entonces fíjese Que uno puede tomar El área de inocencia O sea El pecado Que yo no he cometido Y puede convertir Ese pecado Que no ha cometido En un motivo De soberbia Un motivo Para juzgar Un motivo Para hundir Un motivo Para aplastar Al otro Eso es Deformar la inocencia Y por supuesto Que perderla Porque es cometer Otro tipo de pecado Entonces Lo que no Hay que hacer Con la inocencia Lo que no hay que hacer Con la inocencia Es el orgullo Como hemos dicho Que la criatura Inocente Por excelencia Es nuestra madre Del cielo Bendita la virgen María De ella Tenemos que aprender Que hay que hacer Con la inocencia Donde nos lo enseña María En su canto De alabanza Que se conoce A veces como El magnífica Está en el capítulo Primero del evangelio De Lucas Escriba Por favor Esa cita Si no la conocía Lucas capítulo 1 Ahí está el cántico De la virgen Las palabras De María Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Las palabras De alabanza De María Esas palabras Esas palabras Benditas Son la manera De tratar La inocencia Es decir Aquellos males De los que Dios Te haya preservado Aquellos pecados Que no has cometido Y aquellas zonas De tu vida Que estén Limpias Y sanas Deben ser Tu motivo Principal De gratitud Y de alabanza Y de júbilo Y de canto Y de ponerte Al servicio De Dios Porque el lema De María Ella es Aquí está Aquí está La esclava Del Señor Hagas en mí Según tu palabra Entonces ¿Qué debo hacer Con las áreas De inocencia En mi vida? ¿Qué debo hacer? Volverlas alabanza Volverlas gratitud Cuando uno piensa Por ejemplo Hay muchas personas Que han tenido Grandes sufrimientos En su vida Y sus sufrimientos Empezaron a temprana edad Porque hay muchas personas Que no conocieron El amor de un papá Y de una mamá Hay mucha gente Que no conoció Por ejemplo El amor de un papá Quizás algunos De nosotros Si conocimos Ese amor Significa eso Que yo soy mejor Que alguien Jamás San Pablo nos dice ¿Qué tienes Que no hayas recibido? Entonces Sigue diciendo San Pablo ¿Por qué te embaneces Como si no Lo hubieras recibido? Entonces ¿Cuál es la actitud Que debemos tener Frente a los dones Que Dios nos ha dado Y frente a las áreas De inocencia Que Él ha preservado En nosotros Nuestra actitud Debe ser Gratitud Alabanza Canto a la gloria divina Y ponernos a su servicio ¿Para qué me dio Dios La salud que tengo? Para que me gaste Sobre todo Por los enfermos ¿Para qué me dio Dios La capacidad de orar? Para que me gaste Intercediendo por el mundo ¿Para qué me dio Dios Un papá Y una mamá Que me amaron? Para que yo pueda Entregar amor A los que no han tenido eso Esa es la perspectiva cristiana Todo lo bueno Que yo tengo Lo tengo en razón De los que carecen Esa es la perspectiva cristiana ¿Qué tuvo Cristo En esta tierra? Pues pobre En muchos sentidos Pero lleno Del amor de Dios Y lleno Del hogar más santo Que ha habido En esta tierra ¿Y cómo gastó Su vida Cristo? Cristo gastó Toda su vida Todos sus días Toda su salud Toda su sangre Todo su sudor Todo su tiempo Todo 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 lo gastó Todo Todo lo entregó Como dice San Agustín Por nosotros Se entregó Lo que de nosotros Tomó Que belleza Es que los santos Son los santos ¿No? Por nosotros Se entregó Lo que de nosotros Tomó La humanidad La humanidad Que recibió De nosotros Toda la gastó Cristo Este Cristo Este Cristo En la cruz Que se vea La cruz de Cristo Este Cristo En la cruz ¿Quién es Cristo En la cruz? El que se desgastó El que lo entregó Todo Ese es Cristo En la cruz ¿Quién es el crucificado? El crucificado Es el desgastado ¿Desgastado En qué sentido? Se entregó Todo Es decir Cristo Murió Sin una gota De gasolina En el tanque Y literalmente Sin una gota De sangre En sus venas Ese Es Jesucristo Eso es Desgastarse Ese es el camino De la inocencia Y todos los dones Que tú tengas Y la preparación Que tú tengas Y las áreas De inocencia Que tú tengas Todo eso Todo eso Óyemelo bien Todo Es para que se gaste Para la gloria de Dios Y para el bien de los hermanos Es para que lo gastes Si tuviste oportunidades Oportunidades de educación Oportunidades de afecto Oportunidades de estabilidad emocional Oportunidades de inteligencia Talentos que Dios te dio ¿Para qué te dio Dios todo? Para que lo gastes ¿Cómo debe llegar uno a la muerte? Cristo Eso Vacío Vacío Esa es la respuesta ¿Cómo debe llegar uno a la muerte? Mire la respuesta Que nos da La Sagrada Escritura Filipenses capítulo 2 Por favor Tomar nota Nos dice El apóstol San Pablo En su cántico famoso La cita completa Es filipenses 2 Del 5 al 11 Nos dice el apóstol San Pablo A pesar de su condición divina No hizo alarde De su categoría de Dios Al contrario Se anonado A sí mismo Anonadarse En griego Se dice Kenosis Se anonado Es lo que usted dijo Señora Se anonado Ese vacío Lo entregó todo ¿Cuál es el problema grave En el que se van a ver Los que vean Que llega la hora de la muerte ¿Y qué voy a hacer Con lo que no me he gastado? Ese es el problema Según la lógica del mundo El problema es ¿Qué hago que no he reunido Lo suficiente? Según Cristo El problema es ¿Qué hago que no he gastado Lo suficiente? Pero pongámosle el pronombre ¿Qué hago Que no me he gastado Lo suficiente? ¿Cómo tiene que llegar uno? ¿Cómo tiene que llegar uno? A la hora de la muerte Gastado Entregado Lo dio todo Lo dio todo Busquen ustedes Las vidas de los santos No me crean a mí Miren las vidas de los santos Y encontrarán Que todos han tomado Este modelo Uno de los grandes pintores De la tradición española El famoso Velázquez Cuando fue a pintar Al Cristo crucificado Ustedes conocen El famoso Cristo de Velázquez Que está sobre un fondo Oscurísimo Un fondo negro Oscurísimo Si ustedes miran La piel de Cristo Es blanca Casi tan blanca Como esas camisas Y camisetas Que ustedes tienen Así Así está Cristo ¿Y sabe por qué está así? ¿Por qué? ¿Por qué será que está con ese color? Porque dio toda la sangre Porque lo entregó Todo Lo entregó Todo Entonces ¿Para qué es la inocencia? Si me dejo seducir por el demonio Voy a caer en la trampa del orgullo Ay Esas Mujeres Tan promiscuas Ay Esos gays Tan vulgares Ay Esos inmigrantes Tan ilegales Ay Esos que no estudian Eso Eso es lo que quiere el mundo Eso es lo que quiere el demonio Fíjate el lenguaje impresionante Que encontramos en el capítulo séptimo Perdón Capítulo noveno de San Juan En la curación del ciego de nacimiento Fíjate lo que dicen los fariseos Oye esta expresión Que yo le pido perdón a Dios De que esas palabras hayan sido pronunciadas en esta tierra Mira lo que decían los fariseos Esos Que no conocen la ley Son unos malditos Ese era el lenguaje de ellos Como quien dice Yo si conozco Los demás no conocen Los que no conocen son unos malditos Ese es el lenguaje de Satanás Ese es el lenguaje del demonio El lenguaje de Cristo ¿Cuál es? ¿Para qué conozco yo la ley? Para servir a los que no la conocen ¿Para qué tengo salud? Para trabajar por los enfermos ¿Para qué tengo inteligencia? Para ayudar al que no sabe ¿Para qué me dio Dios riqueza? Para servir al que necesita promoverse Desde su dignidad No simplemente arrojándole limosnas ¿Quién habló de esa promoción De los necesitados A partir de las clases más favorecidas? El primero que lo dijo con esa claridad Entre los papas Fue el muy querido León XIII En 1891 En la encíclica Rerum Novarum Ese es el camino de la inocencia Entonces cada uno de nosotros Debe pensar eso Cada uno de nosotros debe pensar Lo bueno que tengo Los talentos recibidos La inocencia que Dios me ha conservado Las áreas sanas de mi vida ¿Para qué son? ¿Para qué? Para darme Para entregarme ¿Hasta dónde? Hasta quedar vacío Hasta quedar vacío La manera apropiada de morir es esta Esta es la manera apropiada de morir Vacío Así debe quedar uno En nuestra América Tenemos varios ejemplos De gente así No sé por qué Me viene a la mente En este momento Santo Toribio de Mogrovejo El santo obispo Imagínense que la diócesis La diócesis de este obispo Empezaba en Lima ¿Sabe hasta dónde llegaba La diócesis de Santo Toribio de Mogrovejo? Hasta el sur de Colombia Es decir, era el tamaño de la diócesis De Santo Toribio de Mogrovejo ¿Y sabe qué hacía Santo Toribio? En vida suya Alcanzó a darle la vuelta A todas las poblaciones de la diócesis Por lo menos dos veces En las condiciones del siglo XVI Ese es Santo Toribio de Mogrovejo Por supuesto, cuando ese hombre murió Estaba quemado Estaba exhausto Lo había dado todo El ejemplo más notable De los que han entregado todo ¿Cuál es? Los mártires Los mártires que a imagen de Cristo Han derramado hasta su sangre Ese es el ejemplo notable Bueno, pero nos falta decir Una palabra sobre la penitencia Para terminar de aprender ¿Cómo es esto de ser discípulos? ¿Cómo es lo de la penitencia? Uno puede utilizar el pecado Como justificación Uno puede utilizar el pecado Para decir Yo ya soy así Ya soy así Ya yo me muero así Ya conmigo no hay nada que hacer Sí Uno puede utilizar el pecado Como justificación Pero uno también puede reconocer En el pecado Perdonado La ternura Incomparable De Dios Como Agustín Como Ignacio de Loyola Como Francisco de Asís Como Charles de Foucault Uno puede decir Gálatas capítulo 2 Me amó Me amó Cristo Me amó Oiga lo que sigue Y se entregó Por mí Me amó Y se entregó Por mí Y ahí es donde uno siente Lo de San Pablo Todo Todo lo estimo Basura Comparado con el conocimiento De Jesucristo Y la otra frase estelar De este apóstol incomparable Nos dice San Pablo No me avergüenzo De la cruz de Cristo Es fuerza de Dios Para todo el que cree Amados hermanos Muy amados hermanos Eso es Lo que hemos de hacer Con nuestras áreas De penitencia Que nadie se endurezca En el pecado Diciendo ya llegará Tiempo de arrepentirme Que nadie se endurezca En el pecado Diciendo yo soy así Que nadie se endurezca En el pecado Diciendo ahora es mi turno Primero le tocó a los ricos Ahora nos toca a nosotros A los pobres Desquitarnos Y darle duro A los demás Como predica el comunismo Nadie justifique El odio propio Con odio ajeno Nadie No utilices tu pecado Son las llagas de Cristo Son como las llagas de Cristo Después de que Cristo Resucitó De entre los muertos Cristo quiso Conservar sobre su cuerpo Que ya vive para siempre Cristo quiso conservar La huella de las llagas Eso quiso Cristo Y conservó las llagas Para toda la eternidad Esas llagas Están proclamando El amor de Dios Entonces las áreas Oscuras Las áreas de pecado Que ha habido en mi vida Que son Son como las llagas Considera el caso De María Magdalena La que hay que amar mucho Bendita mujer Redimida por el poder de Dios Dicho sea entre paréntesis Ninguna mujer Ha sido más insultada Y calumniada Que María Magdalena Un día el Señor Me reveló Por qué sucede esto ¿Sabe por qué Hay tantas calumnias Estúpidas Y torpes Y blasfemas Sobre María Magdalena Sobre todo en su relación Con Cristo ¿Sabe por qué? Detrás de todas Esas blasfemias Y calumnias Está el diablo Porque el diablo Creía que ya tenía Segura esa presa Y Cristo se la quitó Y por eso el diablo Intenta inyectar Veneno Calumnia Murmuración Suciedad Contra María Magdalena Porque le duele Perder la presa Que él consideraba Más segura Por eso Por eso hay tantas calumnias Sobre María Magdalena En la historia De la humanidad Incluyendo ese libro Asqueroso Que hizo dinero Insultando a Cristo El llamado Código de Da Vinci Una obra asquerosa Llevada también Al cine Que hizo dinero Entre otras cosas Diciendo porquería Sobre Cristo Y María Magdalena Pero detrás De esas porquerías Está el demonio Porque al demonio Le duele Haber perdido Esa presa Que la tenía Por segura Entonces María Magdalena María Magdalena Hermosa Por la gracia De Dios Redimida Por la fuerza De Cristo María Magdalena ¿Cómo es ella En la eternidad? En su corazón Hay luz En su corazón Hay amor Y hay gracia En su corazón Hay belleza Bueno Pero ella Tiene su pasado Claro Claro Que tiene su pasado Pero ese pasado Ha quedado asociado Para siempre A las llagas De Cristo Entonces ¿Cómo es un discípulo De Cristo? Mira La fórmula Es muy sencilla Para que la escriban Bendito Dios Que hoy están juiciosos Con sus apuntes La fórmula Es muy sencilla Mira Disípulo de Cristo Es esto La inocencia Que Dios Me haya concedido Y los talentos Que Él me haya regalado Son ocasión De gratitud Y de alabanza Y estarán Y estarán a su servicio Para gastarse En su evangelio Esa es la fórmula De la inocencia Les repito A ver si me sale Igual o parecido La inocencia Que Dios Me haya concedido Y los talentos Que Él me haya dado Son Motivo de gratitud Y de alabanza Para entregarlos Al servicio De su evangelio Esa es el área De inocencia Y en el área De penitencia Entonces decimos esto Las faltas Y graves Omisiones De mi pecado Entregadas A la misericordia De Jesucristo Unidas A las llagas De mi Salvador Resplandecen Con la luz De su pasco Repito Las faltas Y graves Deficiencias Graves omisiones De mi vida Entregadas A la misericordia De Dios Y unidas A las llagas De Cristo Resplandecen Con la luz De su pasco Entonces Un santo Como es Como es un discípulo De Cristo Todo discípulo Y toda discípula Tiene un mix Me encanta esa palabra Tiene un mix Un mix De inocencia Y de penitencia Esto es lo que todos Tenemos Y entonces Que debo hacer Con los dones Y talentos Y con el área De inocencia Alabar a Dios Agradecer Y quemarlo En su servicio Y que debo hacer Con mi pasado Con mis pecados Con mis faltas Con mis omisiones Con la puerca vida Que yo lleve La entrego A la misericordia De Dios La uno A las llagas De Cristo Para que brillen En ellas La luz De su pasco Última pregunta Y como se unen Esas llagas Mías A las de Cristo Bendito sea Jesús Que somos Católicos Mateo Capítulo 28 Vayan Vayan Y bauticen Es en el bautismo Donde se une Mi vida A la de Cristo Pero es que Después de bautizado Tuve la mala idea De pecar Juan Capítulo 20 Dice Jesús A sus apóstoles A quienes Les perdonéis Los pecados Les quedan Perdonados Bautismo Y Confesión Una buena Confesión Unir mi vida Al misterio Del amor De Cristo Unir mis llagas A las llagas De mi Señor Ahí está Mi clave Eso es lo que Se hace Con la inocencia Eso es lo que Se hace Con la que Con la penitencia Resumen Cristo Nos quiso Distintos Para manifestar Mejor su gloria En cada uno De nosotros Hay inocencia Y penitencia Y hay que saber Darle la gloria A Dios Con la inocencia Poniendo nuestros Talentos A su servicio Y darle gloria A Dios Con nuestra penitencia Reconociendo Nuestras culpas Y asociándonos Al misterio De las llagas De la Pascua Del Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Espíritu Santo Gloria al Padre El Espíritu Santo El Espíritu Santo